Esto es, como bien saben, la cuarta ola. En esta ocasión, antes de entrar a hablarles de la última ola del feminismo, lo que me gustaría hacer es invitarles a que vayan a una asamblea. Esta asamblea tiene varios objetivos. El primero de ellos es constituir un partido político, un partido político cuya plataforma sea el feminismo, los valores feministas, el diario feminista, y que sea un partido que intente, de alguna forma, recobrar el sentido de los partidos políticos. Remontarnos a una época en donde los partidos políticos eran una simple asociación de ciudadanas y de ciudadanos que querían participar políticamente, que querían ver puestos en práctica ciertos valores y que no tenían ninguna relación con el aparato estatal, que es lo que ha pasado en nuestro país y en muchos otros países. Que muchas veces el Estado se convierte en un partido político y un partido político se convierte en el Estado. Pueden participar tanto hombres como mujeres. Ese día vamos a dar a conocer nuestra plataforma, nuestra agenda, porque la verdad es que las mujeres, sobre todo las feministas a las que yo pertenezco, el grupo de feministas al que yo represento, iniciativas feministas, estamos muy cansadas de ver cómo, a pesar de que existe un marco legal, a pesar de que existen leyes bastante robustas para favorecer a las mujeres, los índices de feminicidio se mantienen o están en aumento. No se ha disminuido para nada, a pesar de que existen leyes, a pesar de que se ha aumentado la condena, algo está pasando ahí en el tema de prevención y en el tema de sensibilización. De nada nos sirve tener leyes que no se respetan. Es decir, sirven para castigar, pero nosotros no queremos que haya hombres purgando una cadena perpetua en la cárcel. Lo que queremos es que no haya más mujeres muertas. Eso, por un lado. Por otro lado, las mujeres seguimos siendo víctimas de un montón de violencias, entre ellas una violencia estructural, económica, que no nos permite tener el acceso a una vida digna. Eso también es bastante preocupante, porque nosotros somos la mitad de la población, la mitad de la fuerza de trabajo y todavía tenemos una jornada de cuidados que no se nos ha reconocido. Entonces, aparte de constituir este partido político, queremos también abrir ciertos debates. Abrir debates que nosotros creemos que son importantes y que es el momento de abrirlos. Muchas personas nos dicen, no, es que la sociedad no está tan avanzada, debes esperar a que la sociedad avance más. No, no creemos que esa sea la solución. La solución es abrir esos debates ya. El aborto tiene que ser libre. El aborto tiene que salir del código penal. Las mujeres debemos tener una mayor posibilidad de participación política. Actualmente podemos ver a muchas mujeres participando en la política, a muchas mujeres en puestos de decisión, pero esas mujeres en realidad están solas ahí. No tienen una base de apoyo, no llegan en las mismas condiciones que llegan los hombres a estos puestos, por lo tanto no tienen ningún margen de acción. Entonces, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque los puestos políticos y los puestos de toma de decisiones deberían ser lugares que se usen como altavoz para no solamente las inquietudes de las personas, sino también para las inquietudes de los movimientos sociales. No hay mujeres transexuales tampoco tomando decisiones. No hay un lugar desde el cual podamos escuchar la voz de muchas minorías, como son las mujeres indígenas, como son las prostitutas, como son estas mujeres que históricamente han sido marginadas. No solamente por ser mujeres, sino porque están racializadas y porque pertenecen a cierta clase social. En ese sentido, nosotros sabemos que somos privilegiadas, nosotros sabemos que no podemos ser la voz total de este movimiento, por eso hacemos un llamado a todos los sectores de las mujeres, a todos los sectores, pero a la población, mujeres y hombres, que quieran acompañarnos para debatir a profundidad qué es una vida digna, cómo podemos gestionar esa vida y qué se tiene que hacer, cómo. Entonces, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. a las cinco de la tarde en el Centro Cultural Asfalto. Está justo enfrente de una cancha de pasto sintético que está antes de la Plaza San Fernando, y ya saben, entran por la calle que subió al Rosario. Entonces, les agradezco muchísimo y pues espero verlos ahí. Y verlas ahí. Gracias. Gracias.